Yo creo que la constitución es como una casa y en Chile esa casa la pensó Pinochet para él y sus amigos y hoy día en esa casa no cabemos todos, no cabe el pueblo mapuche, que es un pueblo originario de Chile esa casa hay que reconstruirla juntos y eso es la asamblea constituyente la constitución, esta casa que tenemos hoy día es ilegítima la hizo él cuando no había derecho a réplica y además mala, porque excluye eso es la asamblea constituyente y esa es mi causa, entre otras y voy a pelear para que en Chile haya un proceso constituyente para lograr esto se requiere un cambio cultural, se requiere que la televisión hable de eso alguien decía que no hay revolución sin televisión y yo que fui director de televisión, observo la televisión, te puedo decir que la televisión chilena despolitiza a los chilenos y hay que repolitizar, significa darle estatus a la política en el prime time no el domingo a las 9 de la mañana, creo que ahí hay una discusión que es muy práctica y es que la asamblea constituyente va a ser una causa masiva, mayoría, cuando la televisión abra eso sin eso va a ser muy difícil, ojalá lo podamos hacer por el lado, lo vamos a intentar la educación debe ser no solamente gratuita, sino que debe terminar con esta humillación a la que someten los niños de Chile, que los selecciona, los hace competir para ver si son merecedores de la educación, nosotros estamos en contra de eso y por tanto es un cambio más, no solamente gratuidad, es calidad es una discusión más de fondo, pero más compleja valoramos que ya hayan llegado al Congreso, les deseamos suerte los apoyaremos en las causas justas y seremos implacables cuando esa coalición traicione sus banderas nosotros planteamos la necesidad de una constitución legítima de un proceso constituyente y de un proceso de revocación de las leyes de amnistías que hay en Chile ¡Suscríbete al canal!